Te voy a enseñar muchos de los regalos que he recibido, así que quédate Hola, bienvenidas Bueno, les voy a hablar un poquito de los regalos Ya va, deja como dar el micrófono Les voy a mostrar algunos de los regalos que me han dado Durante este mes, finales del mes pasado y este mes Pues he recibido muchos regalitos Y entonces, no quería acumularlos y así que quería enseñárselos en un video Antes de que se me acumulen muchísimos regalitos Voy a comenzar con accesorios Y lo primero que quiero mostrarles son mis nuevos lentes que me los regaló mi esposo Que son estos lentes Y que me encantan, saben, los que me conocen saben que yo soy muy extravagante con mis lentes Y de verdad que estoy súper, súper encantada con mis nuevos lentes ¿Qué tal? Me encantan Mi esposo de verdad que yo los vi regalándolos Y me los regaló A ver, siempre me concierto Para seguir con los regalos de mi esposo Mi esposo me regaló esto también Estos aretes Me encantan, son súper grandes Y lo hizo la señora con mucho cariño Y admiro de verdad su vista Están preciosos, me encantan Para seguir con los regalos Pero esta vez sí nos vamos al maquillaje Este regalo me lo hizo una amiga Es el polvo este Balmy Que no tiene ni espejo ni nada Que es así todo simple Este, me lo regaló en el número 4 Que se llama Carité Algo así Pues es que se me ha quitado el precio Y se lo quitó Creo yo que se lo quitó No sé cuánto cuesta Y de verdad el polvo me súper encanta Yo tengo el que es negro Que es doble Que es doble función Y es muy diferente a este Este me gusta muchísimo más que el doble función Una amiga muy querida me regaló este Que es una máscara Y yo les voy a hacer una Una, un review de la máscara Porque de verdad Que merece que le hablen Antes de que la desechen como yo Y que, ok, máscara mala Y después me di cuenta que era buena Se los voy a hablar en otro video Y de verdad me encantó Este regalo Uff Lo estoy usando ahorita por cierto Me encanta También esta amiga me regaló Esta BB Cream Disculpen No la he tapado No la Esta La BB Cream de De Maybelline Que de verdad A mí me súper encanta Saben que yo la uso Igual con mi protector solar Pero igual siempre la uso Y cuando la vi Dije Ah, gracias Estaba Estaba a punto de terminarse De mi BB Cream Esto Me lo regaló también Una amiga Y es Un iluminador Y se me partió Oh, sorry Miren que lindo Miren Que bello Ese iluminador Me súper encanta Es como un tono Como un tono rosadito En la parte de accesorios Pues hay una chica Tan espectacular Que le voy a poner aquí Su Instagram Que se llama Karen Accesorios Y Karen me ha regalado Varias cosas Así que Eh A Karen Yo la I love you De verdad La I love you Y ella es tan bonita Y tan especial Este Esta es su cuenta de Instagram Para que Sigan y vean Todas las cosas Que ella hace Creo que hace En videos internacionales De verdad Que No me mandó No me ha regalado Nada Para que Yo le haga publicidad Simplemente Porque Me tiene un cariño Muy especial Así que Yo de todos modos Ya que voy a hacer videos Pues voy a hablar De su accesorio Miren que bello El primer accesorio Que les voy a mostrar Es Este cuerito Que los que Me siguen por Instagram Ya lo vieron Y dice El tiempo de Dios Es perfecto Y de verdad Que con estos colores De Venezuela Y estas palabras De verdad Que son motivadoras Y de verdad Que me encantó El cuerito Este Esta precioso Otra de las cosas Que me regaló Fue Estas tres pulseras De acero inoxidable Oh my god Son demasiado 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 Bellas A mi Me encantaron Cuando ella me las regaló No me quedaban En serio No O sea No me las podía poner Ahora si Cuando ella me regaló No me entraban Porque estaba más gordita Miren Que belleza Estas pulseras Gracias Ya voy a quitarmela Porque si suenan Voy a estar tintineando Todo el video Otra de las cosas Que me regaló Fue este Diadema O cintillo Miren que Belleza Es hermoso Miren Miren Que es Super precioso De verdad Que Es más Cuando Las tres veces Que lo he usado La gente La gente Le llama Mucho La atención Porque es Muy bello Hace cosas Bellísimas Y de verdad Que estoy Super Encantada No se Como se llama Esta técnica Yo se que Tiene un nombre Como ruso Pero de verdad Que me encanta De esto También hace Salcillos Collares Son Super bonitos Yo dije Que le iba a comprar Unos salcillos Porque me gusta Y también La última cosa Que me regaló Fue esto Que ahorita Tu sabes Todo retro De ochentoso Esto se está usando Que son los lazos Ay que veo que tengo Un gancho De este lado Así Miren Así Todo retro Yo no se si tengo Dapus a lazos No se Pero de verdad Que este Este lazito Es demasiado Demasiado cool Y ahora Al final Y no menos importante La compañía De Influester Pues siempre Me manda cositas Para que yo Este Las pruebe Y esas cosas Y me envió Esto Esta cajita Que Covergirl Queen Collection Esta vez Covergirl Que sacó Es su colección De Queen Me mandó Esta base Yo me equivoqué Y pedí El color Almendra Creo que se llama Si Se llama Almendra Y es el Q715 Pero Es Muy oscuro Pero descubrí Una técnica Para maquillarme Con las bases Oscuras O sea Espectacular Y también Me vino Esta Esta máscara De pestañas También me vino En la caja Pues Este labial Se llama Duquesa Aquí tiene el nombre Se llama Duquesa Y Ay huele delicioso Y es Este color Este Súper Color Morado Súper 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 Bello El color Y Ya se me acabaron Los regalos Y esto ha sido Todo por hoy Si tú no te has Suscrito A mi canal Pues te invito A que te suscribas A mi canal Y sígueme En todas Las redes sociales En todas Soy PennyPod Oficial Nos vemos En el próximo video Chao Esa comida Estaba Súper Deliciosa Pero Súper Deliciosa Vamos a la otra Va tarde Este Es tarde Creo que somos Los únicos Que faltamos María ¿Y a ella Que le pasa? Ah Se fue sin nosotros Déjame anotarla En el libro Negro Neblina La comida Estuvo Espectacular Mira Déjame anotarte En el libro Negro Y no sacarte De ahí María Josefina ¿Oíste? En el cuarto Porque te llamé Yo me llamo Penélope ¿Comerte Chocolata?